y cuando subo un pelo más de altura Sí, sí, bueno, tiene que buscar su acomodo Eri, ¿te gusta Payday? Payday, nunca lo jugué Atraca banco Quiero jugarlo, marico Ah, yo bajé la beta ahí, el 2 Desde aquí veo para allá, espérate Oye, como se nota que no está echado, una hueva Espéreme ahí Vayan adelante, pues, ¿quién va ahí adelante? Yo el propio, chico, no jodas Este es Eri, que es un cagado Pero coño, mué, trate mantener los ordenes, pues Ya que no puedo ir adelante yo, porque me sobrepasan Dejen que vaya el Bájate Payday, Eduardo, el 2 Marico, ve, yo lo voy a bajar Pero si esa vaina me anda a 10 FPS, marico Te voy a atacar si te robo la 680 Lo juega con la integrada, hueón El que va de primero tiene que ser el más prudente Mire esa mierda Pero es que te cae Están disparando Eh, ¿por qué pasó ahí, vale? Hola, Warimba Juego amigo, hueón Ya Iván, ¿qué hiciste, Iván? Marico, Erick, sí es pasivo, chavo Eri, ese no es Iván, debe ser de Mauricio Mauricio, no maten a los amigos Abrirle el culo a los enemigos Para así defenderse Mire, el que va adelante, muchacho Tiene que, el que ve, coño, pendiente de todo Bueno, no es ir adelante, por ir adelante Vayan con prudencia Yo quiero ir adelante, pues, yo quiero ir adelante Vayan con prudencia y Vayan pensando una estrategia también Entramos por aquí, entramos por allá Este por aquí, este por allá Avance pues, concha de tu madre Nada, estoy viendo, chavo Estoy viendo el mapa, cálmate Pa' atrás, échate pa' atrás Eso Esas piedras pueden servir Si, Iván Te puedes quedar aquí snipeando Pero no habrá fuego todavía Espérate que nosotros te digamos Bueno, ese no es Iván Ese es el hijo No, pero es el hijo A ver, que iban uno, iban dos Esos eran los dos Iván que estaban ahí ahorita No, porque el otro La otra conexión que ellos tienen El hijo, el hijo mentalmente se conectó, weón Ah, ¿quién tiene binoculares? Yo no A la mierda, me caí Y aquí se ve, de aquí se ve el punto de por ti inventando Qué cacado Cállate Electro, ¿tienes binoculares, weón? Negativo Se encogió Iván Volví, volví, ¿qué vamos a hacer? Sí, parado, ¿todavía? El líder Ajá, vamos, pues Iban que se quede ahí, iban que se quede Bueno, no sé si tiene visión ¿Vamos así a los machos o que hay algún plan? Uno por la derecha A los machos, chamo Yo no me llamo tú No hay que complicarse mucho Yo veo a los machos Colorilla, colorilla Vamos a quedarle por la orilla Hay una roca ahí Ah, bueno, tú eres líder Viene muchachones Vamos a los machos, pues Que porque sea virgen se quede líder Luego no quiere que le diga que a la utero Vamos, vamos Yo iba improvisando sobre la macho No, debo, eso siempre va a ocurrir, marico Pero dices que hay un plan Ah, no, el plan es que hay ahí Y nos va a caer aquí Ahorita no hay nadie Yo haría esto Yo pondría el sniper aquí En las piedras estas que están aquí al frente Esperando la voz de disparo ¿Dónde? Voy Voy, 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 voy Bajarían dos por la playa Y uno por arriba Voy, 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 voy Marico, pero Para darle tenaza a esa gente Ahí, ahí, creo que hay dos tangos en el muelle Los ven, no sé Marico, porque no veo a nadie ahí En la casa Sí, en el muelle, en el agua En la casa En una de las ventanas En la ventana izquierda La casa que tenemos más grande ahí Hay gente Es, esa, ese que está ahí Le va a meter a los que vayan por la playa Mira, hay otro allá Tírense al piso Yo veo los dos del, del muelle Los puedo matar, weón Ah, bueno, sniper Yo lo tengo a tiro ¿Estás viendo lo de las ventanas? Ya va, voy Lo de las ventanas de la casa ¿De la casa grande? De la casa grande Hay uno en la izquierda y uno en la derecha Oye, no lo veo No veo, no tengo ese ángulo Acércate hasta donde estoy yo Cuando empiece el peo Cúbrete con las piedras, ¿no? Pero ahorita acércate pa' acá ¿Qué pasó? ¿Quién va a ir por la orilla de la playa? Ya va Yo hice el forzar agua Vayan pues El for baja, el forzar Empiecen a bajar, empiecen a bajar Yo tengo equipo para matar los dos del muelle Matar los dos del muelle Y avanzas de una vez por la orilla de la playa Iván Ahí también ¿A cuál ves tú? Se desporta en mi línea de tiro ¿A cuál ves tú, Iván? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de ranchito que tengo enfrente Pero hay uno en la ventana izquierda Y uno en la ventana derecha ¿A cuál ves? En la derecha Ah, bueno, yo le voy a meter de la izquierda A la cuenta de... ¿Tú ves el ranchito? Ya va, espérate, espérate, espérate Ya va, marico Espérate que agarre cobertura Mira, en... En... Setenta y pico de grado Hay una casita Y una en toda la puerta ahí ¿Setenta? No, ese no lo veo yo Setenta y cinco Bueno, lo voy a eliminar Porque ustedes no lo ven Ah, bueno, elimina a ese, Iván Y cambia para la casa que tiene Grande, la casa grande Larga A sesenta y cinco grado Ya vi uno en la ventana de la derecha Ah, bueno Te cargas a ese y volteas el de la ventana Eri, dale por lo... Mata a los del muelle Ya Se va por la orilla de la playa Con ser Dale, avisa, avisa Abro fuego, abro fuego Dale, avisa Cuando quiera Alertar Se van a alertar, güey Enemigo a las nueve, dice ¿Ah? Me muevo, me muevo Buscando la mejor posición de tiro ¿Ya se creació? Vente No, no, no Ah, yo voy solo Su madre Debe haberlo pasado por el frente Que después es un modifazo No sé que se ha crechado Pero no sé Pantalla negra, vio Si es la video La caliente La caliente es la PC Iván, baje de frente ¿Qué es ese? ¿Quién está bajando? Usted ya bajaron Si, no, la corta ¿La corta el plomo ¿Cuánto en este tipo? No, 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 no No, 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 no ¡Pantalla negra! Hola, a ver, ¿eh? Hola, a ver, ¿eh? ¿Tienes? No, ya. Mira que el barco, el barco que está a la orilla de antes. La orilla de antes está ahí. Como, no sé qué le pasó al fuego, weón. Sí, sí, la estoy metiendo, pero me están disparando también, man. Sí, se falló, man. Está rejera, weón. Ah, ya salto, ya sé. Hay uno en la casa metido también. ¿Quiere que está dentro de allá? Voy con el del barco, ese puto. No, no, no. Buzo. ¡Lincesa Saga! ¡Lincesa Saga! Gracias a Dios es que estás bien. Mira, voy a flanquear por la izquierda, me voy a acercar para la casa. Alteza, debéis volver al castillo, sin demora. Nosotros nos ocuparemos de esto. ¡Buzo! ¡Buzo! Hay un tango a las 40 arriba de la montaña. Buzos, atrás del barco. Saliendo. No, no, no. No, no, no. No jodas, chamo. Nadie para bola. ¿Buzos atrás del barco lo estoy eliminando? Marico, yo estoy en el pueblo. Aproveché que también está cayó conmigo. No, no, no. Esto me dio. Esto me dio. Cuoco. ¿Estás ahí arriba. Estás ahí arriba. Estás ahí arriba. Ahí Hay un cúmulo Mira, hay uno que está metido en la casa Lo voy a matar Si, lo que tiene en chobre es eso Ya voy Estaba jugando en Final Fantasy En el ranchito Mira, yo no he aquí en la casa metido Ya, dame decirle Ahí sí, ahí sí, grabó un video Con los profesores Marico, pero es que coño Estabas leyendo una Y no sé que era Es el ranker Le estaba hablando No marico, no con lo Que sea, sino que me gusta grabar Los videos Cada quien tiene su gusto ¿Qué decían los coños? ¿De qué están peleando ahora? ¿Qué decían los coños? A ver, vamos a darle un me gusta al video Ah, coño, no, Dios. Cruzando la montaña que está atrás de Baco y Tango. Hay tu CO3. Aquí está un sector en rojo todavía. Ah, bueno, me voy a llegar para allá. Allá lo vi. Debe estar en la casa. Debe estar en una de estas casas. Eric, cuando use el escudo, usa la pistola, marico. No pierdas tiempo con la ametralladora. Este es marico, chaval. No, aquí no hay nadie en la casa. Coño, pero el sector en rojo está aquí al lado. Pon el GPS para que vean. Debe estar en esta. Esta vaina contigo. Entra, Eric. Bueno... Para que se caiga. No, no, ya va, ya va, marico, porque se va a caer. Vamos a terminar de limpiar aquí. Exacto, exacto, bueno. Seguro está aquí por el barco. Ok, tranquila, viejo. Sé que estás con un socio. ¿Por qué más ayudas? Coño, ahí había un busto que no lo vi más. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es que lo maté. Mira, quién va a ir. Celpo, una mosca allá arriba. Ahí ellos están pasando las piedras. A ver. A ver. Coño, los vi en... Aproximadamente... 100 grados detrás de la roca. No sé si se movieron hacia arriba. No los vi más porque se metieron a la roca. Vamos a ver si el... Achanta un pelo ahí para llevarme la puerta. Lo veo, lo veo. Ah, mira, te disparan. Están arriba de la montaña. Arriba, al este. Enemy. Goló, no jodas. ¿Cuánto? Ay, Iván no voló, Iván no voló. ¿Era ese solo, Iván? No, todavía está rojo. Gerando, gerando, gerando. Deja estar atrás de él. No anda solo. Viste que estos bichos de guerrilla son más arrechos, weón. Aguantan tiro, marico. Aguantan tiro y viste como entrompan. Sí, en las casas. El carajo empezó a... Te iba a meter para donde estaba yo, weón. Oh, Henry, tienes que darle. Mata a ese marido, ¿dónde está? Ya, ya te lo quité. ¿Lo mataste? Ah, en la orilla de la playa, este era un buzo, weón. Nah, weón, 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 ¿lo mataste? Sí. Te dije que había un buzo que no lo había visto matado al agua todo el tiempo. No, marico, yo me escuché ese, ese, ese dato. Estoy diciendo hace rato, un buzo no lo vi más. Pendiente, pendiente entonces, porque puede ser que estén ahí, porque fíjate que la zona roja abarca parte de la playa. Esa es la parrida, esa es la parrida. Sí, pero fíjate como salió ese mamagüevo ahí, ese plomión. No me mató de vaina. Como que son más inteligentes los... Amm... Este está por donde está este, por para arriba. Busquen por aquí, le voy a dar una coordenada. Busquen en... La montaña que está por... 80 grados. 80 grados. Ah, bueno, por ahí estoy buscando yo. Que no veo a nadie, chamba. Ya, marico, estoy aquí entre las rocas. Ah, ya pasó, ya pasó. Estoy buscándolo para eso y lo veo en el agua. Revisa un momentico el barco. Ah, pero tú estás ahí, no, yo pensé que estás... A los muertos. Y yo no veo a nadie en el agua, marico, ni siquiera un puntico. Bueno, bueno, quédate aquí, cerco, que este es un buen sitio. Yo me voy a acercar. Ah, yo lo voy a hacer que salga. Yo me voy a acercar, si está en el agua... Si está en el agua... Mira, para allá arriba no hemos revisado, eh. Mira. Si está en el agua, plomealo. Deja que yo me acerque a la orilla. Ah, bueno. Mira, aquí hay una loma para allá arriba, pues. Un... ¿Apa loma? No, pero es que se sale el cuadrante, cerco. Prende el GPS para que vea el cuadrante. Pero aquí... Yo no, marico, eso. Sigue para arriba. ¿Está en rojo, eh? Sí. Yo veo que el cuadrante rojo es este. No, yo me voy a meter para allá. No, no, Iván, tú eres sniper y ya vas aquí. No, yo voy a buscar la montaña, voy a buscar la montaña. Está revisando todas estas casas que están abajo, ¿cierto? Sí, sí. De todos modos, si quieren, revisa de nuevo. Estamos buscando un tipo aquí. Estamos en conchao. O fue el muñeco. ¿Conocen el vaso? A menos que estén... No, sí, sí funciona, weón. Cuando recargan también. Está viendo cómo funciona la estrategia del pelo, eh. No hubiésemos ido, como dice él, y a los Rambos, así. Vamos. Nos plomea ese poco el tipo, weón. Pero estaban unos por la playa. Estaba y iban estipiando en la piedra. Estaba yo arriba echando plomo, coño. Así que se juega, weón. No, 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 no. Voy de último. Los veo a todos ustedes alante. A mí no me importa esa vaina. Lo que quiere es jugar bien. Pero... Entonces cuando yo... Cuando me dejan que sea yo líder, me sobrepasan, se superponen. De vaina no me pisan, pues. Mira, viejo, yo no sé. Para mí que está buñeja bien. Vamos a retroceder esa vaina. Está yendo nos... Aquí hay una casa. El tipo se quedó perdido. Se perdió. Yo me bulle en una piedra. ¿Y eso? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a reiniciar la vaina. Para que entre, Erick. Pero no... Sí. No, marica. Pero la buena... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?